Las canciones de la tierra, de la tierra hasta la noche La noche de las estrellas, la del corazón robado Pero que no quiero más, que me roba, que me tienda Dime dónde crees que acaba el cuento Dime cómo huele el frío y el color viene oliendo Y si es de hecho que no llegue Tu calor es el hueso Quédate conmigo hasta que se caiga el tiempo Cuando no queden días ni para de estar contento Quédate conmigo, no sé cómo acaba el cuento Cuando no queden días ni para de estar contento Tú que miras por la ventana con los ojos de nostalgia En la oscura habitación y veamos que en tu cuerpo Que naces por el lío, que me busco y no te encuentro Que te encuentro y no te entiendo Dime dónde crees que acaba el cuento Dime cómo huele el frío y de dónde viene el viento Que para cada problema tú tienes ese remedio Tú eres el sol que calienta los huesos Quédate conmigo hasta que se caiga el tiempo Cuando no queden días ni para de estar contentos Quédate conmigo, no sé cómo acaba el cuento Cuando no queden días ni para de estar contento Cuando no queden días ni para de estar contento Quédate conmigo hasta que se caiga el tiempo Cuando no queden días ni para de estar contento Quédate conmigo hasta que se caiga el tiempo Cuando no queden días ni para de estar contento Quédate conmigo hasta que se caiga el tiempo Cuando no queden días ni para de estar contento Quédate conmigo hasta que se caiga el tiempo